Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arklev. Comencemos. Hotel Parque La Paz Ubicado al sur de Santa Cruz de Tenerife, el Hotel Parque La Paz ha encargado a Equipo Olivares una profunda remodelación de sus instalaciones, para la cual se ha planteado una nueva organización inspirada en la importancia y valor de su acceso principal. Al fondo, una bomba vegetal impone a girar favoreciendo diversas percepciones y proponiendo un cambio de ritmo al dar a elegir entre ingresar a la recepción, al nuevo loibar, o bien dormir plácidamente al amparo del microclima creado en la nueva región estancial. En el interior nos recibe un extenso y luminoso hall, revestido con una piel cerámica combinada con el mostrador de mármol de Carrara, bajo un cielo raso de fieltro cuya disposición, y entre líneas de luz que se intersectan, alude al paisaje fragmentado local. Referente a la reforma de las habitaciones, el principal argumento ha sido mejorar las condiciones de bienestar existentes. Hotel Cocún DNA Barcelona Architects presenta Cocún Hotel and Resort en Tulum, México, un nuevo concepto de ecoturismo y una gran oportunidad de conexión con la naturaleza y la comunidad, inspirado en el mar y el bosque exótico. El proyecto consta de 46.181 m2 que ofrecen 3 edificios residenciales y 2 hoteleros con 204 apartamentos y 167 habitaciones, así como 16 villas privadas. En él se puede apreciar un amplio vocabulario de elementos visuales para mutar en lenguaje de diseño en materiales y formas para una arquitectura de biomimetismo. El objetivo de DNA era lograr el equilibrio entre mente y cuerpo-alma, proporcionando un verdadero escape de la vida cotidiana al permitir la máxima desconexión y relajación. Por tal motivo, el spa wellness, las saunas y las piscinas comunitarias se desarrollaron cuidadosamente y se convirtieron en una importante parte de este proyecto. También se incorpora el concepto de recolección de agua, consistiendo en la reutilización de agua de lluvia para el tratamiento de aguas residuales, así como se emplean paneles solares para lograr un suministro sostenible de energía eléctrica. Museo Memphis Brook La Brooks Memorial Art Gallery se abrió al público en 1916 como un modesto espacio de exhibición sin una colección, situado en el centro de Memphis dentro del Overton Park. En 2019, después de un extenso proceso de selección, el estudio Herzog de Moró fue nombrado consultor de diseño para un nuevo edificio del museo, centrando el concepto urbano para la propuesta de diseño en la importancia histórica del sitio. En su composición arquitectónica, el volumen base sirve como plataforma para las funciones públicas del museo, extendiendo el estante elevado de servicios cívicos a lo largo del río, parque, escuela, biblioteca y museo. El pabellón de la galería es un volumen rectilíneo y sencillo que enmarca un patio interior. Además, su revestimiento exterior y la base recuerda los cálidos tonos terrosos de la arcilla expuesta a lo largo del río Mississippi, haciendo referencia al paisaje natural de acantilados. Mientras que el patio proporciona un espacio flexible y parcialmente sombreado para eventos y reuniones. Hacia el este, el volumen del teatro suspendido puede servir como pantalla para proyecciones al aire libre. Al oeste, una gran escalera con asientos incorporados conduce a una vista enmarcada desde el mirador River Parks Overlook, excavado en el acantilado ofreciendo vistas al río y una ventana al museo. Rodeando el patio en un bucle continuo de un solo piso, las galerías de la colección permanente brindan espacios generosos y flexibles para la exhibición de la diversa colección Brooks. Bahía Tortuga El proyecto Turtle Bay o Bahía Tortuga, diseñado por Darcy en Estudio, está ubicado en la exuberante área natural de Hua Hin, una de las zonas costeras más famosas de Tailandia, cerca del embalse Cao Tao, uno de los lugares más atractivos para los turistas. En tailandés, Cao significa montaña, mientras que Tao significa tortuga, y ambas palabras juegan un papel importante en la planificación y diseño arquitectónico, tanto como en la selección de materiales. Para crear un nuevo destino turístico, se ha seleccionado la forma del caparazón de tortuga como superficie del techo del proyecto, cuya estructura de bambú se puede construir fácilmente utilizando el conocimiento de los artesanos locales, sin necesidad de maquinaria pesada. La energía eléctrica será generada a partir de células solares, ofreciendo luz de calidad para los usuarios mientras se consume menos energía. Dado que hay un gran estanque de lotos en este sitio y se utilizará como criterio principal de diseño, así como para la planificación del sitio, la calidad del agua natural en este estanque debe tratarse adecuadamente. Por lo tanto, se instalará un sistema de tratamiento de aguas residuales de circuito completo que evitará el drenaje de agua no tratada al suelo natural o al estanque. Tanto el propietario como Dersin Studio creen que Bahía Tortuga será un nuevo destino ecoturístico, ofreciendo una forma de vida sostenible tanto para los huéspedes como para los usuarios. Universidad Hidata Kayama Su Fujimoto Architect ha presentado su diseño para la Universidad Hidata Kayama, un nuevo instituto académico localizado en una pequeña región rural de Japón que abrirá sus puertas en 2024, siguiéndole otros 11 centros regionales de aprendizaje a lo largo del territorio. El plan tiene como fin revitalizar las regiones rurales, que constantemente son dejadas de lado, en especial por los centros académicos, y promover el sentido de sociedad y la apreciación cultural de la naturaleza. El diseño de la Universidad sigue el término de estar abierto al más allá, inspirado en el paisaje circundante que toma la manera de construcciones orgánicas con un patio abierto en el medio. Los volúmenes se elevan sobre pilares de madera, construyendo un flujo de circulación entre el exterior y el interior y permitiendo el acceso de luz natural. El diseño además muestra una cubierta transitable que cubre toda la composición principal de manera dinámica. Es todo por hoy amigos, recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción, les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video les pido like y compartir, y si no se han suscripto háganlo y denle a la campanita para poder recibir más agrinoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace en la descripción. Muchas gracias por ver el canal.